Les habla el Dr. Antonio Rivera, Comisionado Científico de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Del 3 al 5 de diciembre tendremos este magno evento, único a nivel nacional e internacional, donde tendremos cuatro grandes áreas de participación, como son la medicina, del deporte, las ciencias básicas, las ciencias clínicas y la epidemiología. Estudiantes, se hacen trabajos de investigación, serán presentados en forma virtual y en forma presencial. No más de 250. Los temas son muy interesantes, porque a partir de este conocimiento será una declaratoria con recomendaciones generales de expertos, no solamente nacionales, sino internacionales, de Irlanda, de Perú, de Colombia, España, de Estados Unidos, de Canadá, quienes estarán participando en forma virtual en este magno evento. Les dice que los esperamos.